Tenemos aproximadamente un 60% de adhesión en la provincia de Jujuy. Recordemos que es una medida nacional, todos los sindicatos de la CGT a nivel nacional y con el acompañamiento también de la CTA, en este caso en Jujuy, todos los sindicatos docentes hoy unidos en esta lucha, que es una lucha nacional, independientemente de todos los conflictos que tenemos acá en la provincia, por la restitución urgente del FONIT y de la paritaria nacional docente, que es un ámbito fundamental para los docentes de todo el país, y sobre todo en provincias como la nuestra, en donde los aumentos son magros cuando no existe una paritaria nacional que estabilice un salario para todo el país. Entonces es fundamental esa paritaria nacional que establezca un piso que quedó en 255.000 pesos en el mes de diciembre y no se volvió a actualizar. Entonces los docentes hoy estamos teniendo sueldo de miseria en todo el país por no haber una paritaria nacional, por los recortes presupuestarios que hay en la educación. Entonces bueno, hoy es una jornada de lucha más de las que venimos llevando adelante como CGT, como SADO. El motivo tiene que ver con que hoy en el Congreso de la Nación se está tratando la restitución del FONIT, un derecho que veníamos cobrando hace 25 años, y que se obtuvo también con una gran lucha que fue la carpa blanca. Este recorte lo que hizo fue que nuestro salario se devaluara aún más con la inflación y todos los aumentos que dio el gobierno de la provincia en realidad vinieron a compensar ese recorte porque la provincia no se hizo cargo del pago del FONIT. En este momento vemos que hay un mayor índice de acatamiento en el interior de la provincia. Puede estar afectando también la adhesión del paro, lo que no representa que los docentes estén de desacuerdo con la medida el cierre trimestre porque están todos evaluando para calificar a los estudiantes. Pero de todas maneras nosotros constantemente en el sindicato recibimos el malestar, la preocupación, la angustia de nuestros colegas por la situación económica que estamos atravesando.